Jalil dijo, mi vida cambió cuando él me rechazó. Jalil Ibrahim Yehan es un hombre talentoso que estudió ingeniería mecánica en la universidad. Jalil, que solicitó una pasantía en una de las principales empresas de ingeniería de Turquía, esperaba esta oportunidad con gran entusiasmo. Sin embargo, solo dos personas serían aceptadas en el programa de pasantías y, lamentablemente, Jalil no pudo ser seleccionada. Esta situación se convirtió en un importante punto de inflexión en su vida. Jalil decidió no seguir una carrera de ingeniería mecánica, diciendo, si no será la mejor, nada de eso sucederá, y esta decisión fue fundamental para su ingreso al mundo del arte. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejen solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Agradecemos su apoyo. Gracias de antemano por su apoyo. Te queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim Yehan, quien renunció a sus objetivos profesionales en el campo de la ingeniería mecánica, comenzó a tomar cursos de actuación. Jalil, quien mejoró sus habilidades durante este proceso, también participó en concursos de belleza. En 2007, participó en la competencia Best Model of Turkey, y llamó la atención al obtener un título. Este éxito le permitió abrirse nuevas puertas en el mundo del arte. Jalil Ibrahim Yehan continuó su interés por la música después de comenzar su carrera como actor. Demostrando su talento en los campos de la composición y composición de canciones, Jalil escribió y compuso sus propias canciones. Jalil, que siguió su carrera musical y de actor al mismo tiempo, adquirió una amplia base de seguidores en poco tiempo. Sin embargo, su gran oportunidad llegó con su papel protagónico en la serie de televisión Scrow, transmitida por el Canal 7. Esta serie atrajo gran atención no solo en Turquía, sino también en diferentes partes del mundo. Y Jalil Ibrahim Yehan ganó reputación internacional. Jalil contó esa historia en detalle en una entrevista en un programa de YouTube. Si no me hubieran rechazado de la pasantía ese día, probablemente no me habría convertido en actriz. La respuesta a ese rechazo fue un punto de inflexión, compartió sobre este importante cambio en su vida. Estas declaraciones de Jalil fueron recibidas con gran interés por sus fanáticos, y subrayaron las dificultades que experimentó en el camino hacia el éxito. El hecho de que estudiara ingeniería antes de ingresar al mundo del arte muestra que Jalil Ibrahim Yehan es una persona versátil. Su proceso de transición de la ingeniería al arte se considera un indicador de su perseverancia y determinación. Habiendo logrado convertir los obstáculos que enfrentó en la vida en oportunidades, Jalil está dando pasos firmes en el mundo del arte con las experiencias que este proceso le ha agregado. Jalil Ibrahim Yehan ha continuado sus estudios de manera disciplinada, y diligente desde el primer día que comenzó su carrera como actor. Las clases de actuación que tomó, y los concursos de belleza en los que participó la ayudaron a encontrar un lugar en el mundo del arte. Jalil, quien se ganó el aprecio de la audiencia con su actuación en la serie Safety, formó una gran base de fanáticos en poco tiempo. Jalil Ibrahim Yehan, quien ganó fama internacional con su éxito en la serie Scrow, se ha ganado muchos fanáticos en todo el mundo. Su actuación natural y sus modales sinceros fueron recibidos con gran interés y cariño por el público. Sus fanáticos notan que el éxito de Jalil no es una coincidencia, y que ha llegado a este punto gracias a su perseverancia y determinación. Jalil Ibrahim Yehan siempre recuerda este importante hito en su carrera con gratitud. La decisión de no ser aceptado en la pasantía de ingeniería fue fundamental para abrir una nueva página en su vida. Los logros que ha logrado desde que ingresó al mundo del arte muestran cuán acertada fue la decisión que tomó. Además de los logros que ha logrado en su carrera artística, Jalil ha establecido un trono en los corazones de sus fanáticos con su humilde personalidad. Tras sus logros en el mundo del arte, Jalil Ibrahim Yehan también participa activamente en proyectos de responsabilidad social. Jalil, que es una inspiración para los jóvenes, los alienta y apoya para que hagan realidad sus sueños. Su historia inspira a muchos jóvenes a no darse por vencidos, y alcanzar sus metas a pesar de las dificultades que enfrentan en la vida. Como resultado, el viaje de Jalil Ibrahim Yehan de la ingeniería al arte es un ejemplo de perseverancia y determinación. Este viaje, que comenzó con el rechazo de la solicitud de pasantía, fue fundamental para que lograra un gran éxito en el mundo del arte. La historia de Jalil es un buen ejemplo de cómo los obstáculos encontrados en la vida pueden convertirse en oportunidades. Parece que Jalil Ibrahim Yehan continuará logrando nuevos logros en su carrera artística en el futuro y continuará inspirando a sus fanáticos. Uno de los factores importantes en el éxito de Jalil Ibrahim Yehan es su estilo de trabajo disciplinado y decidido. Reflexionando sobre su pensamiento analítico y sus habilidades para resolver problemas adquiridas durante su educación en ingeniería, así como su carrera de actuación y música, Jalil siempre trabaja con el objetivo de mejorar. Estas características lo convierten no solo en un artista exitoso, sino también en una persona ejemplar. Jalil Ibrahim Yehan, quien ha llegado a una amplia audiencia con la serie Scrow, es conocido por su arduo trabajo detrás de escena, así como por su actuación. El profesionalismo que mostró en los sets, y su respeto por sus colegas lo hicieron ganarse un lugar respetado en la industria. La importancia de Jalil para el trabajo en equipo, y su personalidad armoniosa juegan un papel importante en el logro del éxito en sus proyectos. Además de sus logros en el mundo del arte, Jalil Ibrahim Yehan también llama la atención por su interés en proyectos de responsabilidad social. Jalil, que participa en diversos proyectos para contribuir a la educación y el desarrollo social de los jóvenes, continúa su labor en este campo. Esta sensibilidad suya es muy apreciada por sus fanáticos y aumenta su amor por él. Jalil continúa contribuyendo a la sociedad con las donaciones que hace y las campañas que apoya. Jalil Ibrahim Yehan también ha convertido su interés por la música en una carrera profesional. Al hacer hablar sus habilidades de composición y composición, presenta canciones emocionales y significativas a la audiencia. Sus canciones son muy apreciadas por un amplio público. El éxito de Jalil en su carrera musical demuestra una vez más que es un artista versátil. Jalil Ibrahim Yehan, quien ha estado utilizando el poder de las redes sociales de manera efectiva en los últimos años, está en constante comunicación con sus fanáticos. Los momentos que comparte con sus fanáticos a través de las plataformas de redes sociales les permiten conocer mejor a Jalil. Jalil usa estas plataformas no solo para promover su propia carrera, sino también para inspirar y motivar a sus fanáticos. Entre sus metas futuras, Jalil Ibrahim Yehan apunta a participar en proyectos internacionales, y promover su arte en todo el mundo. Diciembre su perseverancia y determinación en este sentido es una indicación de que su éxito continuará. Jalil está dando pasos seguros para convertirse en un nombre conocido, y querido no solo en Turquía sino también en todo el mundo con su arte y personalidad. Como resultado, el viaje de Jalil Ibrahim Yehan de la ingeniería al arte es una historia de perseverancia y determinación. Este viaje, que comenzó con el rechazo de su solicitud de pasantía, lo ha llevado a un gran éxito en el mundo del arte. Jalil continúa inspirando a sus fanáticos como un artista humilde, y decidido que siempre trabaja con el objetivo de lograr algo mejor. Su historia es un buen ejemplo de cómo las dificultades encontradas en la vida pueden convertirse en oportunidades, y lo importante que es perseguir una pasión. Parece que Jalil Ibrahim Yehan continuará inspirando a sus fanáticos al firmar nuevos logros en su carrera artística en el futuro. ¿Y qué piensas al respecto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí por ti. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas de la manera más rápida. Síganos para seguir los desarrollos dentro de usted momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y echar un vistazo. Me alegro de que existas, estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Lo leemos detenidamente y tenemos en cuenta sus comentarios. Nos vemos en las noticias, te amamos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.